¿Cuál es el precio de la mesa plástica? ¿Cuál es el precio de la mesa plástica? ¿Cuál es el precio de la mesa plástica? ¿Y de las sillas? 40 cada uno con brazos ¿40? ¿Cuántas sillas van a ser? Yo digo que 4 sillas Hagamos el presupuesto de 4 sillas en la mesa Son 160 más 50, 3 10 Sí pues, ajá No hacen rebaja Ni el mantel incluye eso Ah, pero si tiene más sería bueno también ¿Cuántos serían Diego? 3 10 ¿Y cuántos tenemos? Ah, sí Ah, sí 605 Elija ahí, doña Sebastián, su mantel Y no le vamos a poner mantel a la mesa para que se vea más presentable ¿Está bueno? ¿El que más le guste? ¿Está bueno? Sí Ya le quieres, pásame la tijera por ¿Y eso qué cuesta? ¿Cuál precio tiene eso? 10 la yarda, la media, dole 5 yarda y media Lleva para la mesa Serían 15, va 103.25 Ya, solo esperemos a que nos pasen las cosas, va Mamita, una pregunta ¿Qué precio tienen esos? ¿Cómo se le llaman a estas? Trastero Trastero No, no sé Esto mire lo que está arriba 95, bueno Pero que es para trastos Sí, es para trastos ¿Alcanza todavía para uno? Sí ¿Quiere uno de esos, mamita? ¿Le sirve para borrar sus trastos, no? ¿Qué color quieres? Elija el color Verde, azul y morado Morado Ah, no, es el celeste Celeste ¿Cuál? ¿Celeste, morado? El celeste El celeste Entonces, 95, dijo, ¿ah? Ajá ¿Y entonces, 35 le sale? Y todavía no queda Cuatrocientos veinte Cuatrocientos veinte ¿Cuánto? Cuatrocientos veinte ¿Cuánto? Seiscientos veinte ¿Cómo se llama, Leni? Pablo Paulito Nos estaba diciendo que quiere un carrito Entonces, que vaya a elegir un carrito Está pidiendo su bicicleta Ay, mi vida Pero ahorita el presupuesto no nos da para la bicicleta Cuatrocientos veinte ¿Cuál es el carrito? ¿Cuál es el carrito? ¿Cuál es el carrito? ¿Cuál es el carro? Deуca primero lo vamos a apagar vamos a apagar espérate primero vamos a apagar lo vamos a apagar bien y este chichique el 5 te gusta el carrito? estas contento? ya no vas a hacer carrinche 4.45 4.45 señor perdona me podria hacer una factura? por favor 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 aqui le podemos comprar algunos víveres si necesita porque aqui hay de madre que necesita? para ropa con ropa que vale eso mamita? 35 le sirve eso? vale vale el robo es mas grande 4.50 4.50 4.50 una 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 seria 60 la mas grande es 50 y 40 nos queda todavia? si cual quiere mamita? una grande o la mediana? una grande la grande? cuanta de? 60 regalame la grande por favor una grande para ser el colectivo cuanto llevamos? cuanta tenemos todavia? 1.2.3.4.5 aqui esta lo del canasto y lo de la olla aqui hay un restante todavia de Santiago de 5 que sales y de maria canales hay 30 que sales como 500 y algo pero no va a cerrar todavía la patrulla un total de 540, le agregué las cuatro sillas, la mesa, la santería, una olla, el canasto, la llave de media de carpeta, un carrito y un chinchín. ¿El canasto ya? ¿La olla también? Sí, todo. ¿Cuánto entonces? 540. Entonces todavía tiene un resto, mamita. Un sacabasura. Un sacabasura, ¿qué vale el sacabasura? Bien, un sacabasura. ¿Qué más mamita? ¿Escoba no necesita? Un sacabasura. ¿Se quiere escoba? ¿Se quiere escoba? ¿Se quiere escoba? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cuánto se dice? ¿Esto me pidió, mamita? Sí, ya. Ya, ¿verdad? 563. Entonces aquí vamos a pagar, Diego. 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Oye, sí, 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 robo. Sí. Sí, sí. Oye, sí, ya puedes abrir tu carrito porque ya estoy. Oye, sí, ya está. Entonces aquí, Diego, por favor, el coque 563 fue lo que se bastó. Y todavía hay un resto, flaca. Bueno, llegamos aquí en el hogar de Doña Sebastiana. La verdad que fue un pequeño tour, ¿verdad? Pero lo pasamos bien. ¿Le gustó ir de compras? Sí, calidad. Así es, calidad. Calidad, mamá. Con este calorcito, calidad. Sí, calor. Calor, calidad. Como ustedes pudieron ver, ellos eligieron, ¿verdad, Nancy? Cada cosita que sí les era útil acá en la casa. Como pueden ver, ahí está todo lo que se les compró. Ellos lo... Esto es para ropa, ¿verdad? Para ropa. La estufa, la escoba, el sacabasura. Para colocar sus trastes, la estufa, la mesita donde va a ir la estufa. Ella también pidió su cilindro de una vez, ¿verdad? Las sillas, una mesa de plástico y también ahí está su bollita para que haga el caldo de res. Su mantel también va. Y el mantel de una vez. Entonces, esto fue posible gracias aquí, mamá. Esto fue posible gracias a Santiago Álvarez Teco y a María Canales. ¿Algo que le quiere decir a esos dos? Bueno, gracias. Que Dios la bendiga. Que esta bendición que enviaron, pues, yo no les puedo pagar a ella, pero Dios se va a recompensar a ella. Espérese, mi hijo. Y todo eso, ¿verdad? Venga, don Fernando. Y Dios se va a recompensar a ellos que las cosas hechas para nosotros, porque yo le dije a mi esposa, ¿qué tiempo vale hoy? Quiero mi estufa, le quiero mi... No, me dice él, pídela a Dios. No me pedís a mí, me dice. Va, a Dios pídela, a mí no me pedís. Yo solo pongo el piste y voy a comprarlo, mamá. Pues, espera en Dios, me dice él, va, para no sabemos que ya llegaron las cosas a mis manos, pues. Que Dios se va a recompensar a ellos, va, Dios se lo va a comprar. Ahí está, se hizo realidad. Ahí sí que ahí está la prueba, ¿verdad? De que el que vive por fe, como le llamamos a este caso, ¿verdad? Recibe recompensas. Este, yo quiero... Bueno, las palabras de don Fernando antes de... Sí, gracias a Dios. Primero, y gracias a ustedes también que han hecho llegar las cosas hasta el lugar donde la persona está necesitada. Y también agradecemos a la persona que maneja este grupo, pues. Y le agradecemos mucho porque... Porque él tiene ese corazón generoso, davivoso. Y que él sabe bendecir a los pobres, como nosotros, pues, ¿verdad? A nosotros, pues, somos pobres materialmente, pero espiritualmente somos ricos, ¿verdad? Entonces, me explico en ese lado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que cada uno del buen Chapin, pues, hemos estado orando por su vida, para que Dios los guía, donde hay más necesidad, pues. Yo no tengo como agradecerle a Dios y a usted, pues, no... Yo estaba pasando mi mente, eh... Tener a usted, todo el grupo aquí, para celebrar un convivio con usted. Pero ahí lo vamos a avisar cuando ya tenemos la oportunidad para... Ajá, gracias. ¿Va a estar cumpliendo de alguien? Sí, te la da de la venda. Un año. Un añito. Ajá, claro, aquí vamos a estar presentes, doña Ana. Sí, sí, sí. Vamos a celebrar el cumpleaños a mi nena. ¿De la estercita? Ajá. Lo bueno que ya están los pollos ahí. Ahí están los pollos, ahí están los pollos. ¿Por qué hacerle, por qué hacerle, hasta ahora? Pues, no queda más. Quiero decirles que... Sigan adelante con esta obra grande que están haciendo, porque ha hecho un beneficio muy, muy importante. Pues, es que están haciendo, la verdad que no todos, no todos podemos tener ese don, pues, de dar, el don para dar. Porque, y también tener ese amor hacia el prójimo, pues, eso es importante, ¿verdad? Porque el que tiene amor hacia el prójimo, pues, está. Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo llegar a todas las cosas, hasta donde lo necesitan. Entonces, yo les diga a Oscar y a todos, ven que al menos se me ha quedado todo su nombre, pero... Ahí estamos haciendo, está Nasi, está Limi, y ya estoy yo. Ah, bueno. Entonces, ya lo voy a pedir, ¿no se asustaron cuando vino, pues? ¿No se recordó? Ay, no se recordó. No, no me acordamos. Como no vio el carro, pues, cuando venía, pues. Que me asusté, le digo. Que me asusté, le digo. Que me asusté, ya me asusté. Quiero secuestrar a mi familia, dijo. Quiero secuestrar a mi familia. Bueno, entonces, hay un restante, ¿no? Sí, hay un restante, pero se agarraron 50 quetzales para el flete, ¿verdad? Entonces, de María Canales, que mandó la cantidad de 830, hay un restante. Hay un restante. Estoy ahí, ahí. De 10 quetzales. Ay, para el hidratante. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es de María Canales y de Santiago Álvarez Peco. Y el restante de... Y él... 11 y 12 quetzales, ya que él mandó 725. Muchas gracias, Santiago y María Canales, por tener un buen corazón. Creo que, como lo dijo acá, ella, que su esposo le había dicho que pidiera por su estufa. Y bueno, no solo le vino a la estufa, sino que le vinieron más cosas, ¿verdad? O sea, que fue una gran bendición. Gracias siempre por el apoyo que nos dan. Acá en la pantalla aparecen los números de teléfono. No olviden que en Facebook e Instagram aparecemos como el Gucha Pink. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Buenos días se las tiene! ¡Buenos días, Fernando! ¡Dios, les bendigo! ¡Bendiciones! ¡Gracias, igual! ¡Dios, Pablo! ¡Dios!